Bienvenidos a AP Vídeos. Conoce curiosidades de los animales. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. El peso del canguro es de unos 85 kilos. La altura del canguro es de 1,5 metros. El canguro al nacer pesa menos de un kilo. Los canguros son animales herbívoros. Pueden saltar hacia delante pero no hacia atrás. La tierra es de un poco. El pez no se davonalia. El pez no es de un bello. Las sombras a las banderañas.